Amanecido y son las 4 de la tarde No dormí nada bien Viendo tan rayos de sol Algo me falta y no se bien que es Quizás desde que te fuiste sos vos Por favor devuelve el corazón Procesando mi futuro con diluvios raros Esquivando la maldad ya no es el mambo Si tenés respeto, respeto entregamos Prometí dinero y eso está llegando Amanecí sin vos pero ya no duele tanto Hay más trago, menos trauma, más encanto Una tragedia, tu comedia da mar tanto Vacíe la tinta en tu retrato Y no me retrato Amanecí sin vos, ya no duele tanto Escribe otra canción sin pensarlo tanto Estoy en la mía, más la estoy gozando Se fueron las malas, las buenas llegando Amanecí sin vos, ya no duele tanto Escribe otra canción sin pensarlo tanto Estoy en la mía, más la estoy gozando Se fueron las malas, las buenas llegando Si tú no estás, ya no hay paz Sin tu amor No queda nada en mí No queda nada en mí Que soledad y frustración Toda la palabra confusa cuando se combinan mis ojos tu blusa Cuando tus enojos ya no son excusas para darte Más, con la vida plana, más que la luna llena Solo que me quema la manera de pensarte Ya no sé cómo expresarme Autocastigado en el espejo por ser alguien Consejos de la gente que nunca hace nadie Soledad Y frustración No me cuento con la fama Me cuento para hacerla Dicen que falta una banda Pero yo lo veo cerca Si está volando mucho Tiré conca a la tierra Me fui de la clase Estoy en otra escuela Amanecí sin vos, ya no duele tanto Estoy en la mía, más la estoy gozando Amanecí sin vos, ya no duele tanto Que soledad Y frustración Amanecí sin vos, ya no duele tanto Tenemos queens verte Después deemark Aquí Estoy en la madre Sí Cáct삿 Solo Estoy en la escuela